Hola queridos suscriptores, en este momento, repasaremos los puntos buenos y malos del capítulo número 52, del Dragon Ball Super en español latino, así que sin más que agregar, agarra a tu ángel CUS, y empecemos. Esto es un detalle mínimo, pero de principio hubieron escenas, que no me llegaron a gustar mucho en su versión original, pero de alguna manera, no le vi nada malo a estas partes, que ves en pantalla, en el doblaje latino, ya que incluso, me parecieron entretenidas. Aquí podemos ver en como Trunks, intenta parecerse a Trunks, para impresionar a Mai. Cosa que no funciona, porque a Mai le gusta Trunks, y no le gusta Trunks XD. Bueno sin más relleno, fue una de mis escenas favoritas. En el flashback de la muerte de Gohan del futuro, debo decir en mi más sincera opinión, que solo me gustó la voz de Gohan del futuro. Ya que la de Trunks, no se apegó mucho a su interpretación de adolescente, y los gritos de cierta parte se vieron forzados, aunque si nos ponemos a analizar, la manera en la que animaron esta escena, tampoco acompaña mucho con las interpretaciones, así que en sí, el defecto no solo es del doblaje latino. Cuando Trunks recorría la ciudad, vio claramente una parte de su mundo destruido, en un lugar que no lo estaba en el pasado. Cada vez que veo esto, me parece un poco cruel, ya que de seguro esto hace sufrir mucho al personaje. Pero debo decir, que esto no tiene nada que ver con el doblaje. Por otro lado, la pequeña reunión de Gohan es una de mis escenas favoritas en este capítulo, para mi siempre llegó a ser un gran detalle todo el desarrollo de este episodio, aunque en sí, esto me gustó mucho en ambas versiones. De alguna manera, la escena del gran Sayaman, se me hizo más ridícula en español latino. Tal parece que Luis Alfonso Mendoza, interpreta muy bien su papel de Gohan, hasta en estos pequeños detalles. Aunque no fue muy duradera, y solo se vea en este capítulo. Este detalle de Toei Animation, en hacer una pequeña reunión entre alumno y maestro de distintos tiempos, se lo voy a agradecer mucho, ya que me hizo disfrutar mucho este capítulo aunque no llegue a ser muy relevante en esta trama. Incluso en latino, me llegó a gustar más, en su mayoría. Finalmente, en este capítulo dio aparición Zamas, y ya estamos a poco, de escuchar su voz en latino. Bueno queridos suscriptores, eso es todo lo que puedo decir sobre este episodio, centrándome más en el doblaje latino. Y como dije, este es de los tantos capítulos que no tienen batallas, que me llegan a gustar mucho en Dragon Ball Super, en especial, con el doblaje latino, debido al gran trabajo de los actores. Ahora bien, recuerda que si tienes una opinión que agregar, me la puedes decir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.